Más de 18.000 asturianas y asturianos están pendientes de pasar por un quirófano y cerca de 11.000 esperan una resonancia. Las listas de espera acumulan retrasos de hasta seis meses y suponen el principal problema de nuestra sanidad pública. El grupo de Podemos Asturias ha impulsado una comisión de investigación a través de su parlamentario Andrés Fernández Vilanova, que ha denunciado el trato de favor a políticos asturianos y ha destacado también el peligro de demoras en los hospitales que podrían terminar incluso con la vida de pacientes.